Las águilas no bajan los brazos en su afán de reforzar el actual plantel que levantó el título 13 en diciembre pasado. Luego de la baja de Diego Lainez y la ausencia de Andrés Ibargüen por un cuadro de apendicitis, América ha quedado debilitado en dicha posición y parece ya tiene al candidato ideal. Medios en Argentina aseguran que en las próximas horas la directiva azul crema hará una oferta formal por Matías Vargas, volante de Vélez que ha tenido una destacada temporada en la Superliga y recientemente fue convocado por León el escalón y para la selección absoluta de aquel país, llegó la peste negra. Club de Cuervos se burla de los equipos de la Liga MX, América de México puso los ojos en Matías Vargas. Ya habían enviado emisarios para ver sus partidos en cancha y ahora analizan hacer una primera oferta formal. Dijo el periodista Agustín Sileo para Radio Vélez 670 este sábado. Matías, de 21 años y ya con algo de recorrido en primera, está valuado en Diezmedet, sin embargo, América habría ofrecido 7 por los servicios del futbolista, que estaría dispuesto a venir a jugar a México, pese a que también tiene en la mesa una oferta de Flamengo. Misma que ya rechazó el cuadro de Liniers. ¡Suscríbete al canal!